Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Vida Deportiva. El día de hoy miércoles 8 de mayo del 2024. Estamos a día, bueno, estamos a mitad de semana, esperando que esta semana siga siendo una semana exitosa. Les deseo a todos un excelente día y esperando que el día de hoy tenerlo en paz, en tranquilidad y en armonía, poniéndolo en manos de Dios como todos los días. El día de ayer, por aquí, un día positivo. Estuvimos a nada de cerrar el 4 de 4. Por aquí les estuvimos indicando el equipo de San Francisco a ganar. Estuvieron ganando 5 por 0 cómodamente. Les estuvimos indicando la baja en el partido de Atlanta en 5 innings. Estuvo dando también cómodamente. Solamente hicieron dos carreras. Les estuvimos indicando como nuestra directa escondida del día de ayer. El equipo de Oklahoma también estuvieron ganando, cubriendo, dieron una paliza. Y tristemente Kansas City nos quitó el invicto. Íbamos ganando en el noveno inning y en el noveno inning nos hicieron cuatro carreras y nos terminaron remontando el partido ya a falta de tres outs. Nada que hacer. El día de hoy venimos por el 4 de 4. Ayer nos quedamos a uno. Así que el día de hoy venimos con todo. En nuestro grupo VIP el día de ayer estuvimos llevando estas dos directas que están viendo en pantalla que se veían bastante cómodas. Una de ellas fue el equipo de Chicago, que Chicago estuvo ganando un partido bastante apretadito, pero al final se estuvo ganando. Y también estuvimos indicando al equipo de Oklahoma. Le quitamos tres puntos al run line y bueno, menos dos estaba pagando bastante bien. Y también terminamos acertando la directa de la NBA. El día de ayer en nuestro grupo del béisbol no nos fue tan bien ya que el equipo de los Orioles nos tumbó los planes. Pero bueno, el día de hoy venimos con todo. Venimos a arrasar. Así que escríbenos al grupo, al número que estás viendo en pantalla. Al más 584127686368 para recibir información de cualquiera de nuestros tres planes actuales disponibles para que ingreses a ganar con nosotros. Recuerda que nos puedes escribir y te vamos a responder con total tranquilidad sin ningún tipo de compromiso. Nos puedes escribir y vas a obtener toda la información que tú necesitas. Pasamos así con nuestro primer favorito del día de hoy. El equipo de los Orioles visita al equipo de Washington por los Orioles Sky Bradish. Tiene 0 y 0 en una apertura, pero una buena efectividad de 1.93. Ya tuvo una salida que le fue bastante bien. Estuvo lanzando unos buenos innings, pero no pudo llevarse la victoria. Ese día, el día de hoy, se enfrenta a Washington. El día de ayer Washington estuvo sorprendiendo y estuvo ganándole al equipo de los Orioles. Y no solo ganándole, los dejó en cero. No hicieron carrera el día de ayer los Orioles. No vamos a permitir que nos saquen de esta serie. Vamos a jugar a los Orioles a ganar el día de hoy. Va a ser nuestro primer favorito. Mitchell Parker estará lanzando por el equipo de Washington. Tiene 2 y 1 con 2.53 de efectividad. Lo ha hecho bastante bien en esta campaña, pero el día de hoy se enfrenta a los Orioles. La segunda ofensiva que más carreras produce de toda la MLB. Creemos que el día de hoy los Orioles tienen que avanzar, tienen que picar y tienen que hacer bastantes carreras. Así que nos quedamos con los Orioles a ganar. El logro está a menos 170, más que suficiente para tomarlo como nuestro primer favorito del día de hoy. Pasamos así a nuestro segundo favorito del día de hoy. El equipo de White Sox visita al equipo de Tampa Bay. Aaron Zibal contra Chris Flexen. Ambos lanzadores no le ha ido bien en esta campaña. Sí es cierto que son buenos lanzadores ambos, pero no tienen buenos números. Ambos tienen alta efectividad. Estos equipos se están jugando bien. El día de ayer Tampa Bay le dio una paliza al equipo de White Sox. El día de antes de ayer también le dio otra paliza. 8 por 2 le estuvo ganando. El partido de hoy tiene 7 carreras y media en la alta y en la baja. Y es lo que nos está gustando, la verdad. Creemos que será un partido de bastante ofensiva. Entre ambos equipos podrían hacerse carreras y creemos que 8 carreras tienen que hacer sí o sí. Así que nos quedamos con la alta. Anotación a más de 7 y media como nuestro segundo favorito del día de hoy. Pasamos así con este partidazo del día de hoy. El equipo de Houston visita al equipo de los Yankees. Los Yankees el día de hoy traen a Carlos Rodón con 2 ganados y 2 perdidos con una buena efectividad. De 3.68. No lo está haciendo nada mal. El día de hoy juega en casa. Se enfrenta a Spencer Arighetti. Que bueno, este sí lo ha hecho pésimo. Tiene 0 ganados, 3 perdidos y la efectividad por los cielos. Tiene la efectividad por encima de 8. Casi llegando a 9. Bueno, está lanzando muy mal. Cada vez que sale le dan palo. El día de hoy el equipo de los Yankees debería de ganar este partido. El día de ayer Houston llevaba a su mejor lanzador. Llevaba a Justin Berlander. Y ni así pudieron ganarle el partido a los Yankees que están encendidos ofensivamente. Los Yankees ayer le dieron una paliza. Le cayeron a palo a Justin Berlander. El día de hoy Arighetti, bueno, deben de sacarle la cabeza a los Yankees. Y a ganar va a ser nuestro tercer y último favorito del día de hoy. Creemos que tiene muchísimo valor y que hoy van a seguir ganando los Yankees en su casa. Llegamos así al final de este video. Como siempre agradeciéndoles a todos por invertir su tiempo en este contenido. Recuerden dejar su me gusta, compartir el video con sus amigos y dejar su comentario para que el video llegue a más personas. También recuerda que puedes ingresar a nuestros planes VIP escribiendo el número que estás viendo en pantalla. ¡Feliz mitad de semana! Y nos vemos mañana por este canal. Un saludo para todos.